Llegamos a Malasia, un país de Asia, musulmán, de religión, que está al sur de Tailandia. Y vamos a recoger la maleta para visitar este hermoso país. Bueno, digo hermoso, pero ni lo conozco. Y ya se ve que la gente sí es de religión musulmana con la ropa que se tiene detrás. Entonces, bueno, vamos a ver cómo es el país de Malasia en Kuala Lumpur. Bueno, desde el aeropuerto tomamos el bus para el centro y luego toca tomar el metro para el hotel. Está lloviendo un poquito, pero bueno, está haciendo calor. Y ahora toca un metro hasta un barrio que se llama Chinatown, barrio chino. Para ver dónde hay otras que me ayudan que, bueno, señor internet mío que es barato, pero está chévere el metro de la ciudad de Kuala Lumpur. Se ven lindas vistas y está un poco lleno con el zórafico. En la india se puede ver algunos templos. Bueno, vemos partes hermosas como... Eh, templos, creo. Eh, con... ¿Cómo se llama? ¿Dragones? Vamos a ver a ver cómo se ve. Sin hacer tanto ruido. Huele a fuego. Bueno, es como vela, por eso huele a fuego. Y ahí como obras. Vamos a ver qué hay en el centro comercial de Kuala Lumpur. En el centro, y ver si se ven tiendas raras para explorar. Entonces vamos a ver qué parece como muy grande. Veremos qué hay de raro. Y encontramos un Juan Valdés, café colombiano, en el centro comercial de Malasia. Algo muy increíble que haya un Juan Valdés exportado. Yo pensé que eso lo había en Colombia o en América del Sur. Pero no. O sea, hay que aquí en Colombia también hay, en Malasia. Está arriba del centro comercial de Kuala Lumpur. Está muy grande. Creo que es uno de los más grandes de los centros comerciales del país. y bueno, igual no habrá mucha visita porque el Centro Comercial es un centro comercial. Uy, me dio miedo ahora el vértigo de caer el celular o de caer yo. Bueno, está como... si da un poco de miedo el hueco, el abismo. Bueno, entonces, eso es el centro comercial del centro de Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Estamos en el centro, cerca de las torres gemelas. Una de las estaciones que fueron destruidas, pero las de Malasia. Aquí se ven las dos torres gemelas petronas, se llaman las torres petronas. ¿Se ven atrás? Pues son esas. Y hay otros rascacielos por allá. Pero se ve bastante bonito el centro. Y allá más, otra vez más, edificios grandes. Aquí estamos muy en el centro. Se puede notar mucho por todas esas torres. Grandototas. Y me acerqué un poquitín a la plaza donde todo el mundo toma las fotos de las petronas. Y allá vamos a ver cuánto vale subir a esas torres. Y otra torre también que me quiero subir. Este edificio es chistoso porque hay mucha hierba. O sea, como hierba. O muchas, como no sé, creo que... Matas. Bueno, aquí de la selva. Entonces, vamos a ver cuánto es para subir arriba. Aquí estoy muy abajo de las torres. Vamos a ver entonces cuánto vale entrar. Cuánto vale subir, perdón. Nos vamos a entrar con una moto. Petronas. Bueno, las torres petronas. Ni sé por qué se llaman petronas. Y hay una moto para los que les gustan las motos. Y unos carros de... ¿Cómo se diría en español? ¿Fórmula? Fórmula 1, sí. Unos carros de Fórmula 1. Aquí. Y resulta aquí como un centro comercial. Dentro de las torres petronas. Muy bonito. Con música india. De la india. Una vista desde arriba ahora. De este centro comercial. Debajo de las... Eh... Torres Petronas. Como siempre. Unos grandes centros comerciales en Malasia. Bueno, y muy detrás de las torres petronas. Hay... Un lindo lago. Una huerta. Pero no. No hay pescado. Es lo melo. Bueno, como una cena verde dentro de la ciudad. Muy chévere. Hay orquídeas y cosas así. Bueno, hay muchos y muchos árboles. Del... Del parque. Pero chévere. Era un pedazo de verde dentro de la ciudad. Ciudad. Parece estar... Estamos en la... En el bosque amazónico. En la selva amazónica. Pero no. Estamos en Kuala Lumpur. Y huele muy rico a naturaleza. Incluso se puede bañar en este... Bueno... Lago podemos decir. O sea que chévere... Estar... En la naturaleza dentro de una ciudad. Y hay un puentecito. Vamos a ver... La vista del puente. Está haciendo mucho calor. Aunque no hay nubes. El sol. Eso es lo triste. Solo hay nubes. Pero soy como 30 y algo. Y aquí entonces podemos ver otra vez. Vamos a acercarnos tal vez. A donde se puede bañar. Vamos a subir a esta torre. Que está atrás ni la veo. Ah, sí la veo. Esta torre. Que se llama la KL Tower. KL Tower. Torre. Vamos a visitar arriba. Y ver como es la ciudad de Kuala Lumpur. Desde arriba. Y un poco sudado por subir. Pues no son escaleras. Pero... Mucha subida. Bueno, igual... Veremos como se ve la vista. Bueno, llegamos arriba de la torre KL. Aquí hay un observatorio. Donde se puede ver toda la ciudad de Kuala Lumpur. Es muy bonita. Y bueno, estamos como... No estamos tan arriba. Es que la torre mide como 400 metros. Estoy como a 300 metros. Es más o menos la torre Eiffel. Pero igual la vista ya es bastante chévere. Y vamos a ver si se pueden ver. Ah, sí, ya las veo. Las torres Petronas. Las del centro. Donde estuvimos. Que se pueden ver. Desde lejos, obvio. Para ver como se ve. De aquí hasta allá. Son como, no sé. Dos kilómetros. Uno y medio por ahí. A ver como se ve la otra torre. Aquí está en este... Esta ventana. Ahí, no sé si las ven las torres Petrodas. Están por aquí. Estas son las torres gemelas. Que se ven desde aquí. Bueno, desde aquí no parecen tan grandes. Pero obviamente son un poco más grandes que esa torre. Siempre. Están muy bien. No, sí. No, sí. Sí, así. Bueno, sí, así. No, sí. No, sí, no. No, sí, lo veo. No, sí, no. No, sí, no, no. Estamos en un barrio que se llama Little India Bueno, como lo dice el nombre Estamos en la India, pero en Malasia Con restaurantes indios Muchas decoraciones, músicas de la India Ropa, pashmina, todo lo que es de la India Bueno, ya había hecho videos de la India Si se acuerdan, hace como casi dos años Pasa rapidito Entonces, está haciendo mucho calor hoy Y hay muchos sendas Y también está un contraste entre la modernidad Y lo ancestral Porque aquí hay un centro comercial grande Y aquí hay como mercados Más tradicionales Más caseros Bueno, entonces Estaba comiendo en un restaurante Y es rico Y obviamente cuando es en India, en general Todo es barático Y me imagino que muchos La mierda pasó por el mal camino Mucha gente es de la India Aquí Pero no sé Si los indios que están aquí Hablan de la lengua de Malasia El malasiano Bueno, no sé cómo se dice el gentilicio Pero igual Se nota que igual Sí, que hay mucha inmigración En el país de la India Porque hay mucha gente que parece ser de la India Y otros que parecen ser muy chinos De China Pues había mucha inmigración también de China Pues la diferencia es que son un poco más blancos Creo Aunque es difícil a veces distinguir quién es chino O quién es de Malasia Aunque los de la India No se da cuenta rápido Porque son más trilleños Y ya Pues yo pensé que era un país muy musulmán Pero no No hay tantas mezquitas Y Pero sí Lo que sí es chévere Es que la verdad Se mezclaran bastante Por ejemplo Estuve en Tailandia Y solo había tailandeses En la India Solo hay indios Pero aquí sí Me parece que hay de Hay de todo Bueno Sobre todo el mundo asiático Porque tampoco puedes que Habrá mucha inmigración francesa aquí O sea Obviamente hay turistas Pero inmigración no creo Pero Bueno Vamos a ver otras partes Bonitas De Malasia Estamos en el barrio chino Chinatown De Malasia De noche Entonces este barrio Es famoso por comprar Pues Cosas falsas Pero baratas O sea No quiere decir falso Que sea malo A mí me gusta las cosas falsas Las camistas falsas De fútbol Relojes falsos Soy falso No me entera Bueno Hay cosas falsas aquí Y Bueno Es un barrio También con restaurantes Bastante chinos Y Vender de todo Decoraciones Suvenir Muchas cosas Para vender y comprar Y Obviamente Todo que es de China Hay que negociarlo O sea Que por ejemplo Te dicen un precio Pues obviamente Hay que bajar Y bajar Y bajar Porque son precios Muy altos Que te ponen Cuando son cosas Re baratas Pero bueno Aparte de eso Es un buen barrio Entonces Chinatown De Malasia De Kuala Lumpur Igual No hay muchísimas cosas No hay templos Por acá Solo mercado Solo vender cosas Y comprar cosas Baráticas Bueno Veremos más Otros barrios Y se escucha incluso Ay fue de puta Alguien puso Con un gaspimiento Y hay mucho reggaeton También De Kuala Lumpur De Kuala Lumpur De Kuala Lumpur No estoy en China Estoy en la calle Donde se encuentran Muchísimos Restaurantes Asiáticos Entonces Voy a ver Que voy a comer De asiático Obviamente Pero hay mucha 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 Opciones Como por ejemplo Aquí Hay cosas Re baratas Sopas Cosas así A 1,50 euro Comida Tailandesa Bueno Mejor voy a encontrar Uno Y lo comemos Juntos Bueno Vamos a comer Un kebab En Malasia Con Hello Estamos con el actor Río En En el Casa de Papel Con el Somo Vamos a comer Comer un kebab Con el Río Y vamos a ver Que tal es El kebab Acá Estamos con el Bienvenido Bueno Ya llego la comida Que es como un kebab Shawarma Es más o menos El kebab Y es como Pues comida de Turquía Pero me gusta Comer A veces Comida árabe Bueno Obviamente En cualquier país Quería mostrar un kebab Pero el kebab De aquí Los de Turquía Y de Francia Son un poco diferentes Bueno Buen provecho Altyazı M.K. Gracias.